Moral es una actividad importante acá en el Hogar del Día. ¿De qué se trata? Bueno, el día de la fecha estamos haciendo una actividad muy linda con los abuelos y como invitados los nenes de la Salita de 5 de la Escuela San Martín es en el marco del Día Mundial de la Toma de Conciencia sobre el Abuso y el Maltrato en la Vejez. Queremos transmitir a partir de esto a nuestros niños la importancia del buen trato en el adulto mayor, el acompañamiento y el respeto que se merecen como parte importante de nuestra sociedad. Por eso planteamos junto con el área de deportes, de salud y el curso de gerontología que se dicta en la FRAY estas actividades para el día de hoy para que los abuelos disfruten un día junto con los niños de la escuela. Ojalá se tome conciencia de la importancia de este día. Es muy importante tomar conciencia sobre el respeto en los adultos mayores que es algo que estamos viendo cada vez con mayor importancia lo que es el maltrato en el adulto. ¿Algo más que agregar? No, nada más que esperamos tener una linda jornada y gracias por venir. No, nada más que esperamos tener una linda jornada y gracias por venir. No, nada más que esperamos tener una linda jornada y gracias por venir. ¡Gracias!